...del conurbano, Gabriel Catópo, dice el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, viajando en tren, me imagino, a participar de la manifestación que convocaron las centrales sindicales y también, por supuesto, Unión por la Patria. Hola, Cato, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, acá en el tren. Dicieron lograr que la gente no vaya a la plaza con retenes, con... parando y frenando los colectivos, pero, bueno, hay una expresión de cientos de miles en todos los trenes, en todas las calles. Estamos llegando de San Martín a Retiro con muchos vecinos, con muchos militantes, a participar de una plaza que para nosotros es muy importante, Mauro, muy importante porque les señala al conjunto de los argentinos que, bueno, que no es viable un país para pocos, que para que la Argentina funcione tiene que haber crecimiento, pero que ese crecimiento se tiene que repartir, se tiene que distribuir entre todos. Me parece que también marca un límite, ¿no? Una raya, traza una raya de hasta acá, hasta acá. De acá para adelante no van a avanzar, no van a lastimar, no van a lesionar a nuestra gente y lo de hoy va a ser un poco esa expresión y también la de un movimiento obrero que siempre en la historia, en la Argentina no es borrón y cuenta nueva, hay una historia, hay fuerza construida, hay un movimiento obrero que como siempre en un punto de inflexión sale a la calle, gana la plaza y se expresa. ¿Qué te dice la gente que está viajando? Vi ahí algunos posteos de colegas que te muestran a vos allí conversando en el mismo tren. ¿Qué dice la gente? La gente se queja de lo que está pasando, ¿mucha de esa gente está yendo a la marcha? Bueno, hay de todo, pero muchos de los que no van a ir a la plaza están angustiados, muchos de los que no van a estar en esta marcha lo van a estar desde la preocupación que tienen y de entender que esto que plantea mi ley no funcionó nunca en la Argentina y no va a funcionar porque es ajuste sobre el ajuste, porque tenemos la experiencia y la historia vivida de que en la Argentina los ajustes nunca frenan, ¿no? Que hay un calendario permanente de aumento de la luz, del gas, de la prepaga, de la alquiler. Entonces hay mucha angustia, mucha preocupación y no es ponerle palos en la rueda, los empresarios, pymes que vienen hoy a la plaza, los comerciantes que están preocupados, los estudiantes que saben que este modelo no va a funcionar, no son ni los jubilados, no son desestabilizadores ni quieren poner el palo en la rueda, simplemente quieren transmitir un mensaje al presidente y a este gobierno de que la están pasando mal porque la realidad es que en este arranque del gobierno de mi ley son muchos los que están peor, están peor las pymes, están peor los comerciantes, están peor los trabajadores, están peor los jubilados y los únicos que están mejor son los millonarios. Para lo único que estuvo preocupado mi ley, en todas las medidas no hay, en el boletín oficial del 10 de diciembre a la fecha no hay un artículo, no vas a encontrar un decreto que hable de pymes, de producción, de industria nacional, de jubilados. Bueno, todo eso es lo que se expresa hoy en la plaza, que va a ser multitudinaria contra el ajuste, contra el DNU y contra la ley ómnibus, contra una política que es brutal, que es violenta y que quiere construir un país para pocos. ¿Estás yendo? ¿Van a ir una columna junto con otros colegas del gabinete? ¿O vas a estar allí con la militancia? ¿Dónde van a encuadrar para la marcha? Sí, va a haber una convocatoria con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Axel, que va a expresar también que en la provincia de Buenos Aires hay otro modelo. La gente en la provincia de Buenos Aires votó otra cosa. En San Martín, en la provincia de Buenos Aires votó otra cosa y entonces Axel y todos los intendentes van a estar expresando eso, que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otro camino, que no es el único, la única... Había cosas para revisar, sí, pero la realidad es que sacarle la plata del bolsillo a los trabajadores, sacar la plata de la casa y ponérsela en los bolsillos de los millonarios no es el camino. No va a resolver los problemas de la Argentina desguayando al Estado y aplicando un tarifazo. Cato, abrazo enorme, gracias por este contacto con vosotros. Abrazo grande, Mauro. Bueno, ahí se lo escucha uno de los ministros del gabinete de Axel Kicillof, Gabriel Cato Podis yendo a la...